Picante, como no lo conozco, le tengo que hacer la intro. ¿Te arrepentís de haberte separado de Carmen? No, yo no creo que sea... Yo creo que hay... Sin pensar lo que vino después, ¿eh? Que con respeto a la familia. No, pero quiero decir algo. Creo que son partes de la vida... Éramos muy jóvenes. Yo la conocí a Carmen, tenía 23 años. Y 23 años de aquella época. Hoy decís 23 años, ¿viste? Los chicos tienen la cabeza explotada. Carmen era... ¿Yo qué les puedo decir? Cómo la tenía Anita y Alfredo. Carmen era una muñequita. No me dejaban salir a ningún lado, ¿no? Vos no sabés lo que era la habitación de Carmen. Yo creo que entré una sola vez que me la mostró así. Pero porque quedó la habitación casados y todo. Ah, porque me habían hecho una habitación con el baño, con jacuzzi y todo. Era como un departamento de un ambiente. La guitarra, todo. Malcriada, tenía mi par de musicales. Malcriada. Sí, malcriada. Única hija, qué sé yo. No, no, pero te quiero decir, o sea, que de repente... No, no, no creo eso. Para nada, para nada. Pero lo que pasa es que hubo mucho amor y... Ayer era cuando... Arrepentirse. Me enteré que ibas a venir. O que casi, capaz que venías, porque estos dos tiraban todo para que vengan. Son dos terribles. Hablé de tu papá. El amor que yo tenía. Y él conmigo, ¿no? Sí. Teníamos una relación muy divertida. El papá y yo, y a su mamá, ¿no? Pero con el padre tenía una relación bárbara. Y somos familia, porque éramos los dos muy chicos. Exacto. Los dos trabajando, luchando para... Yo cuento lo de las frutas, era que vivíamos juntos, no teníamos un mango. Yo vendía purpurina en frasquito. Teníamos... Todos nuestros muebles eran de mimbre. Claro. O sea, que a la noche había 7.032 ruidos, ¿sabías? Sí, porque eran canastos de teatro, de gira. Y entonces yo los forraba y parecían sillones. O sea, abrías y tenías pluma, ropa de él, porque hacíamos show. O sea, todavía no eran muy famosos. No, no, éramos conocidos. Sí, sí, él tenía un dúo maravilloso. Yo tenía un dúo que era bastante conocido, pero... Los blue jeans. Pero Carmen en ese momento empezó a despegar, empezó a trabajar. Bueno. Yo no existía show match en ese momento. ¿Cómo? No. Fue mucho bueno, perdón. Estamos hablando del 80. Ah, ok. Y yo era tapa de revista. Pero aparte le insisto para que haga una comedia, que era Boing Boing. Y ella me decía, pero tengo una palabra dada... No, pero contá bien cuando me suena el teléfono. Y me dice... Picando cebolla ella. Yo cocinando siempre, picando cebolla. Dice, vení, Carmen, que te llaman. Y dice, ¿quién? Claudio García Satur. ¿Qué? Me estás cargando. Claudio García Satur. Imagina, me dice, vení, que te voy a leer el libro. Vos tenés que hacer Boing Boing. Y después vos elegís el personaje. Y bueno, me hizo todo. Yo estaba sentada y él hacía todos los personajes. Bueno, ahora, ¿quién sos de esta persona? Y yo soy la alemana, dije. Sí. Y por la alemana te llamé. Claro. La alemana. Y él, cuando el debutó, él me dice... Estábamos... Nosotros éramos pareja. Estábamos casados. Sí. Yo no la había, ni había ido a un ensayo ni nada. Y un día me dice, ay, ¿no podés pasar un poquito de letra conmigo? Le digo, sí, sí, dale, ya, ya. Termino de pasar letra con ella y le digo, nena, vos te vas a ganar la estrella del mar con esto. Y yo le digo, ¿qué es la estrella del mar? ¿Te acordás? ¿Qué es la estrella del mar? Es un premio muy importante de Mar del Plaza. ¿Cómo que es? Yo me voy a ganar la estrella del mar. Mejor comediante. ¿Y te la ganaste? Me gané la estrella del mar. Sí, la primera. ¿Y les puedo preguntar por qué se separaron? Se iba determinando. Repito lo que dije antes. Es verdad, dejó de ser él por cuidarme tanto, para que yo fuese... Él quería que yo fuese una estrella, ¿entendés? Y entonces él me cuidaba mucho. Pero igual volvemos a la misma pregunta de antes. Si realmente fue un error o algo, no. ¿Se termina el amor? O cambia, qué sé yo. Yo tengo un amor por ella. Siempre estoy preocupado por su salud, por lo que sea. Lo mismo me pasa con Fede. Y tiene una linda relación con Fede. En un momento hubo encontronazos. Pero bueno, porque somos familia. Fue todo el tema de Santiago, supongo. Sí, sí. Pero más allá de todo eso, digo, siempre somos familia. Siempre nos hablamos, todo, qué sé yo. Bueno, Anita, hasta que se fue de este plano... Lo amaba. Las cosas que le decía a ella. El mejor yerno, el mejor, el único. No, no, no. Lo amaba. Mi mamá lo amaba. Ahí está mi mamá, mirá ahí. Sí, sí, la vi, la vi apenas entré. No, no. Yo decía, ahí está mi mamá. Me entraba mi mamá, nos demoríamos todos. Hace cuatro años que murió. ¿Te imaginás? Y ahí está mi mamá, entraba mi mamá. Bueno, según vos, según vos la tenías, cuando estuviste tan mal, según vos la tenías sentada al lado tuyo. Sí, sentada, con esa cara, viste, seria, vestida. Eso no lo contaste, claro. Eso no lo contaste en la tele, o sí. Ah, nunca lo conté. Ah, entonces lo saqué en mi programa. Ah, no, no, lo había contado acá. Yo estaba en coma. Cuando me bajaba en la sedación, miraba a los costados y veía a mi mamá, de este lado, sentada, muy bien vestida. No me miraba, pero como cuidándome. Y del otro lado, una mujer... No, pero yo me imagino el pensamiento de tu mamá. ¿Qué haces tirada en la cama? Levantate. Claro. Seguro. Y además, yo soy más importante que vos, porque estaba vestida genial, como quien fue al teatro a una fiesta. Wow, wow. Y del otro lado, una mujer, que era una virgen, vestida de blanco, con los vivos celestes, que a mí se me hace que es la Virgen de Lourdes. Porque yo soy fanática, amo a mi virgencita de Guadalupe, pero era la Virgen de Lourdes. Yo le conté a él, esto es una cosa privada. No privada, nada, es privado en mí, pero no lo había contado. Cuando se separaron, ¿quién se puso primero en pareja? De los dos. Yo. Vos. ¿Y te dolió verla a ella con otra pareja o ya estaba todo como muy resuelto? Pero, uff, pasaron... Ni se acuerda. Ni se acuerda de años. No se acuerda. Pasaron... Yo... ¿Qué edad tiene? Mi hijo tiene 32, mirá vos. Yo hasta que no volví a formar pareja así. Treinta y pico de años pasaron. Treinta y pico de años pasaron. Pasaron varios años. Pasó mucho tiempo. Sí, tres años pasaron, por lo menos hasta que la conocí, Alicia. Y hasta de tres años y cinco años para decir, bueno, no vamos a vivir juntos, bueno, no vamos a casar. O sea que ocho años pasaron. ¿Y a vos qué te pasó cuando lo viste a él con Alicia? Me dio mucha alegría. Fue una mujer hermosa y una familia divina. Es linda familia. ¿Hace cuánto que estás con Alicia? Pero... Y voy a cumplir en diciembre de este año, voy a cumplir treinta años. Treinta años que estás... Pero escúchame, pero apárate, vamos a cenar juntos todos. No, por eso, pero ¿por qué es lindo? Sí, sí, nos peleamos mucho con Elena. No con Alicia, con él me peleó, discutimos muchísimo. Sí. Pero no es lo común que dos personas se hayan casado. No, Alicia siempre nos dice cuando nos escuchan. No es tan fácil. No es tan fácil que terminar a divorciarse después. Bueno, pero tampoco nos fue fácil volver a tener esa armonía. Por eso preguntaba cómo fue ahí, apenas se separaron. Lo que pasa es que cuando nos volvimos a encontrar, ella estaba pasando un mal momento en lo personal y un gran momento en lo artístico. Entonces, eran las dos caras del teatro. Ustedes se reencuentran con lo de Santiago. Qué loco. La tragedia de comedia, sí. Ustedes se reencuentran cuando fue el escándalo de Santiago. Sí, a cuando me separo, sí. Ahí se reencuentran, vuelven a tener como vínculo. Empezamos a trabajar todos los días. Qué loco eso que estás contando. Ocupa casi como el lugar, no de Santiago como pareja, sino en lo artístico, de dirigir a los actores. Él es muy talentoso. De ayudar con los libros. Estaba Federico también. Sí, también. También Federico como... Yo pasé a ser como la directora, pero tenía que tener las espaldas cubiertas. Tenía Federico, que sabía mucho, pero muy jovencito. Y él, que tiene una carrera, ¿no? Me quedé pensando en lo que...